y señores comentarles saludable las redes sociales de internet punto tesis y no estamos con problemas lamentablemente con youtube como ya explicaron varios los vídeos hoy vamos a hablar del chiringuito bueno sabemos que el 2003 ha sido muy exitoso este programa pero claramente cosas que lamentablemente se pasan de la raya y a todo lo que ha sido la polémico comentario en los paleristas la otra vez cuando decía que argentina no debería ganar el mundial y ganó el mundial y a todo lo que pasó con el palerista roncero la otra vez cuando decía de que cuando decía de que de que de vinicio cuando decía baila mono razonó un poco la raza que tiene y eso lo que no agradó a los brasileños pero qué pasa con este programa porque todos los días cuando empiezan los títulos de josep diciendo que hay que man pesto lo otro man pesto lo otro man pesto lo otro para el único programa del mundo veamos los titulares de mundial para el único programa del mundo que pide a man pena el ronaldi pero ahora no está pidiendo a man pero está atacando mantén y claramente porque sabemos que en mayo del 2022 mucho fue todo lo que ocurrió con la situación de todo lo que ocurrió con que man p no se iría al madrid y se quedó en francia pero claramente a todo lo que todo lo que está sucediendo en el programa y claramente que ya sabemos no es normal lo que se está viendo en el programa sino porque es una obsesión tremenda y odio que debe tener el francés porque quieren verlo jugar en el fútbol español no quieren verlo cuál es el fútbol francés yo me le creía al esport dice al liverpool y yo creo que puede ser el próximo equipo no está mal pero claramente pero claramente lamentablemente como es el programa que se está vengando entre el francés yo creo que los clientes no están muy acómodos con todo lo que dice ese pedrol y sus panelistas claramente a todo lo que está todo lo que se está comentando y claramente al único programa del mundo que él se la se anda asustiando las manos o se pasan pasan o se pasan o se pasan viendo pornografía porque porque quieren aman pena el real madrid quieren aman p y claramente que el único interés a decir al comenzar el programa pasar 40 minutos hablando lo mismo nadie que para el 50 minuto hablando de hablando de la pelea de papitas con morir casal y hablamos todos el bailando que fue lo peor ahora no quiero hablar más de esto porque no quiero enfermar mi mente pero bueno pero bueno gravemente realmente no es normal lo que estamos viendo en televisión y si uno habla un jugador que viene a un equipo a esto lo otro porque se muere con respeto nosotros hablando de lo que no ellos no hablan y todo lo que puede ser Colo Colo Bomberizo todo lo que puede ser de Michelin River y lo que puede ser Boca con el nuevo Téreo que no se sabe quién, ya me dirán cuando empiece el campeonato, pero claramente, ya encuentro que se pasan empiezan a pasar un poco las rayas con los comentarios ¡COMENTARIO! a todo esto, y a todo lo que dicen de que el salsear Real Madrid es porque lo quieren ver jugar el Madrid quieren verlo con el Téreo y quieren ver venuciendo gol y ganando Champions, claramente yo creo que puedo contar una exclusiva mundial, yo creo que los papás del jugador no sé si todavía con vida no estarán a gusto lo que quieran en España, y yo creo que la relación entre los franceses y los españoles no son muy buenas, y a todo lo que puede ser un posible enfrentamiento en los partidos de la Euro 2024, y yo creo que sería más vengativo que Inglaterra Argentina o que Brasil Argentina para que Boric llame a golpear a los hinchas, a violar a todo y atacarlo a todo, y a golpear a todo y para que siga el show de los alcaldes esta excepción por el único que quieren hacer esto, cornobónoma comunista bueno, vamos a ver que pasa pero ya encuentro que es mucho presión a Macbeth y que lo único que interesa hablar y claro, 40 minutos lo mismo, 40 minutos lo mismo y no hay otra cosa que decir y ya claramente no es normal lo que se está viendo como el atlator con esa obsesión que tiene por odiar a la verdad a odiar al papá, a la mamá y por odiar al hermano claro, porque quiere verlo todo en la casa bueno señores, hemos comentado toda la actualidad deportiva, bueno, junto a ustedes en otras redes de Ignacio Marías junto a ustedes en este 3 de enero del 2024 empezando el año con harto éxito junto a ustedes en este comienzo de año